Dibujo círculos de arena en la playa Me voy por las ramas como Ted Bundy Algún día lo dejaré Mientras tanto ya no escribo en balde Estoy luchando por ser alguien Lejos de esa mierda Joder por joder Como el aire que te falta y te ahoga Eres un barco sin vela La situación es especha Como la miel y hace calor Y ya no hay nadie alrededor Estás solo, solo con tu condena El mundo ahora es grande Con los chicos que era el barrio, eh Problemas pesan como fardos de un kilo Y esperan que estés bien Ahora esperan que estés bien Cuando hace tiempo que estás escondido Resurrección, grito resurrección Cambio el rumbo de la situación Tienes el timón, no tengas miedo Porque el miedo solo es equivocación Frustración, te entemple como Iron y el ego Ayer casi dejo mi trabajo Me sé controlar pero no soporto a gente con retraso Me pides por favor que te preste atención Y te haga caso Pero no funciono latigazos Estoy metiendo frustración en mi regazo Tal vez la hostilidad me suponga un regalazo Soy más de tragar hasta yo no sé cuándo Esperando a que poco a poco ya no queden lazos Te estoy contando como hago el ganso para la empresa Mientras deslizo frases con el flow que representa Intentaré tener en cuenta los consejos que me dais Esperando hay alguna recompensa a esos fijos Nunca olvido que esto es una mierda Y más de un jefe se merece que me encienda Yo creo que el karma siempre actúa con sutileza Mi subconsciente tal vez mire otra propuesta Ya no estoy preocupado Esos problemas ya han pasado Soy lo que vi ayer multiplicado A ver quien viene aquí a dar tiros de fogueo Concentrado en el latido, un hormigueo fumigado Aprendí a controlar una emoción Y pude dominar el mundo en mi visión de iluminado Un esclavo del destino acabó con Jesucristo Con tres clavos y los niños aprendieron a ser malos Cristiano por bautismo y renegado Opino que esa mierda es un crimen organizado Y lo que no me ha gustado fluye por mis venas rápido Es cuando se ve por fuera un endi hablado Inestable el estado mental que se abre He intentado arrancar lo que está caducado Todo pasa hasta que llega algo peor Vi a la luna que subió Estoy esperando a ver si baja y lo arreglamos Cuando hago rap me la suda que te guste o no Yo lo hago por mi homie como yo No hay dos explosivos Cada tema rockman en mi pulmón Van zombies, mi estructura bota loca Como puta en su sillón, ponte cómodo Me jondo ni corro Si se suben los aplastos con funk Si la saco sopa al coño de tu ligue bro Algunos me hablan no se quienes son No se si son así Es fruto del puestón La actitud que tiene Me fumo tu viernes Te pego pa'l pelo a esos perros Frequillos modernos Tattoo de labios y de cuernos Lo que me falta de pose Te lo doy en refresco Puto mentor Rindo oculto a lo imperfecto Preciso flow de skater Sucio como el Denhall La ambición es de ganar De tres perdiendo Puta en la actitud 24 a 7 ready bro What are we talking about here Get down Get, 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 get down Make a five to zip Get, 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 get D